Anoche en la sede de la Conmebol en Paraguay se sorteó la fase número 2 de la Copa Sudamericana. El rival de Royal Paris será el Macará de Ecuador, el que eliminó a Guavirá en la primera ronda de este torneo. De Macará sé todo, ¿no? Sé todo porque es mi responsabilidad. Ese todo incluye el seguimiento que ya comenzó a realizar a Macará en la Liga de Ecuador, además de los partidos que enfrentó a Guavirá. Ya tengo los partidos con Guavirá y obviamente que los voy a ver, voy a analizar, a ver qué sistema vamos a implementar. Royal Paris comenzará de local, pero para Mosquera es indiferente. Los sorteos son para los equipos que están preparados. Te puede tocar de visita o de local, hay que estar preparado para las dos cosas. Reconoce que ser el único equipo boliviano en torneo internacional es una responsabilidad. Es un orgullo, pero también es una responsabilidad, ¿no? Nosotros no podemos dar una mala imagen a nivel internacional, ¿no? Sobre su continuidad por falta de buenos resultados en la división profesional, Mosquera manifestó que siente el respaldo de los dirigentes. Yo tengo mi maleta siempre hecha porque soy entrenador, pero dentro de esa broma lo serio es que la directiva cree en un proyecto, sabe en qué momento estamos y tampoco toma decisiones o apresuradas o poco gratas.